hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar que conseguimos nueve más legos ya casi completamos la colección solamente nos hace falta una princesa y para tener los 18 de esta colección de legos de disney de los 100 años que es hasta el final y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.